¡Dale! Dentro de tu pecho, ¿qué te hace doler la sien? Dime, ¿qué te hace volar? Tan alto y tan lejos, hasta la nube sin torturar Cuéntame hoy todos tus sueños Los que no logras alcanzar Entonces vamos que te invito a volar Alcancemos nuestros sueños y la nube hay que tocar Vamos a ser gorriones que vuelan juntos hasta la primavera Vamos que te invito a volar Alcancemos nuestros sueños y la nube hay que tocar Vamos a ser gorriones que vuelan juntos hasta la primavera Quiero que hoy día me conozcas Que me conozcas bien Me abras desde los pelos Hasta la punta de los pies Quiero que conozcas mi interior Quiero que hablas mi corazón Como el gorrion tiene alas Alas tiene mi corazón Vamos que te invito a volar Alcancemos nuestros sueños y la nube hay que tocar Vamos a ser gorriones que vuelan juntos hasta la primavera Vamos a ser gorriones que vuelan juntos hasta la primavera Alcancemos nuestros sueños y la nube hay que tocar Hasta la punta de los pies Hasta la punta de los pies